Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues fue en este sector entre el barrio Garciarrero y el barrio Panamericano donde al parecer se encontraba Edward Granado Flores, inspector y tesorero del Sindicato de Trabajadores del INPEC. Al parecer el hombre como es cotidiano salía de su vienda ubicada a algunos metros de este lugar cuando dos desconocidos que a pie desenfundaron un arma y le propinaron seis disparos, dos de ellos le propinaron la muerte debido a que se causaron en su cabeza. Este es el reporte que dan las autoridades acerca de este lamentable hecho. Estamos verificando unas posibles amenazas, hasta ahora llevamos poco tiempo desde que sucedió el hecho, unas posibles amenazas que tenía este funcionario del INPEC con otros cuatro que posiblemente de acuerdo a las informaciones iniciales se tienen. Estamos articulando ya la Fiscalía General de la Nación, precisamente ese tema se trató ahorita con el señor fiscal seccional y estamos haciendo ya el trabajo de verificación. Es muy prematuro, llevamos muy poco tiempo y esperamos poder generar resultados. Por su parte en este momento pues unidades de la Fiscalía y de la Policía Nacional se encuentran realizando las pesquisas necesarias para recolectar la información necesaria para dar con los responsables de este lamentable hecho. Compañeros, más adelante tendremos más información acerca de este hecho que enluta a toda la capital del norte de Santander.